hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal outspoken rg espero que todos estén bien sanos y salvos bienvenidos al último vídeo del 2021 aquí en mi canal bueno el último audio vídeo en el canal este quería como que pase por aquí a darle las gracias a todos por todo el apoyo que me han brindado durante la todo este tiempo el 2021 ha sido un año solamente un poco raro en el sentido de que ya ya estaba como que lista para empezar de nuevo porque el año pasado empezó como que súper chévere este fui a varios de los eventos que tenía monstax para promocionar su primer álbum en inglés pude ir a copseep event de bueno éste estaba tomando clases de coreano así que eran muchas las cositas que estaba haciendo y tenía en mente pero obviamente pasó esto del pan dulce y pues todavía estamos bregando con la situación pero si quería como que 20 21 empezar de nuevo con mis cositas pero verdad decidí enfocarme en las cosas que sean posibles así que me propuse subir contenido de manera consistente aquí en el canal y estoy como que estoy un poquito en shock porque estaba verificando porque yo tengo una lista de ideas cada vez que tengo ideas la escribo en una libreta o en los notes en el celular y tengo una lista y estaba verificando que fue lo que pude hacer este año que no pude hacer que pueda ser en enero etcétera etcétera y contando todo y verificando todo me di cuenta que subí 40 vídeos en el canal y fue una cosa bien bien loca porque yo dije a rayos 40 vídeos de que estaba de verdad que estaba en shock, yo como que wow 40 vídeos, wow Kirstie, bravo como que estoy bien orgullosa de mí misma de poder, verdad, de haber podido subir vídeos al canal más consistentemente de haber podido hacer vídeos, verdad, contenido que a mí me agrada mi contenido como tal no es como que el tipo popular en el sentido de que verdad por lo que yo tengo entendido como que la mayoría de gente les encanta los vídeos de los reaction videos que a mí también me encanta tengo este canales que son súper chévere la gente súper chévere le encanta el kpop y se nota verdad que lo hacen de manera genuina y sincera pues sí como que yo no hago como que reactions ni contenido así de colección y cosas así que como que el más movimiento que yo veo en cuestión de views y cosas así pero este para mí como que es más importante enfocarme en lo que a mí me gusta y como mi canal es sobre mi experiencia como fanática del kpop de los dramas etcétera etcétera quería que el contenido que me hiciera feliz porque uno a veces como que piensa tanto en los views y los subscribers o sea los suscriptores y todo eso que como que termina odiando odiando crear contenido y editar y yo no quería que eso me pasaba porque pues a mí me encanta editar y hacer vídeos y cosas así así que como quien dice estoy bien orgullosa de mí de haber podido crear tanto contenido este año de también estoy bien contenta verdad porque este año pude ir a los capsic events que eso es algo que siempre he querido hacer como que siempre he querido ir a corea y asistir a un capsic event y aquí gracias a dios y gracias a todos los organizadores gracias a ellos este puede asistir a varios durante todo el año y nada fue súper chévere poder crear contenidos y blogs y cositas así en el canal y nada este año fue como que un poquito raro pero de verdad hice lo que pude para poder disfrutar y verdad seguir adelante con mi canal y de verdad que me encanta me encanta verdad mirar hacia atrás ver todos los thumbnails y todas estas ideas y ver que pude lograr de subir tantos vídeos y nuevas como quien dice echar para adelante en todo este pan dulce que todavía está sucediendo ay dios mío todavía estamos en esta programa para adelante verdad hay que seguir adelante hay que hacer lo mejor de sí para hacer hacer lo que uno puede dentro de la situación en la que estamos viviendo pero nada estaba pasando por aquí para eso este hablar un poco desde el 2021 y sobre todo darle gracias a todos ustedes por todo el apoyo que me han brindado durante el rato este tiempo especialmente este año yo ya me había acostumbrado a ver que el número de suscriptores no cambiaba así que yo dije voy a hacer lo que me agrada y si encuentro gente que también le agrada mi contenido pues súper chévere eso como que es lo mejor de todo poder encontrar a otras personas amenas y que también les encanta el kpop y los dramas etcétera etcétera así que ha sido súper chévere ver todo el apoyo que me han brindado así que muchas gracias de verdad muchas gracias por cada muchas gracias por cualquier cosa que usted haga para verdad apoyar mi contenido de verdad muchísimas gracias y nada yo espero que este nuevo año 2022 sea uno de muchas oportunidades para mejorar de muchas oportunidades para crear contenido de muchas oportunidades para sonreír y para disfrutar de muchas oportunidades de verdad para todo el mundo para poder seguir adelante llenarnos de mucha paciencia de mucha fe y seguir adelante seguir para adelante porque eso es lo que nos queda verdad seguir hacia adelante y nada gente eso era lo que quería hacer quería venir para acá y hablar un poco del 2021 y darle las gracias y desearles el bien de verdad que sí este otro año otra nueva oportunidad cada día es una nueva oportunidad pero ustedes saben que el año nuevo es como que simboliza un gran comienzo así que espero que mañana de una manera u otra este sea un gran comienzo para todos ustedes y espero que lo pasen bien pero que lo pasen bien hoy voy a esperar el año nuevo espero que lo pasen bien mañana el primero de enero este de cualquier manera que se les haga de cualquier manera que signifique para usted ser feliz y disfrutar estos días que ustedes lo puedan hacer en paz y disfrutarlas así que nada muchas gracias de nuevo por todo el apoyo y nos vemos mañana o esta semana creo que vamos a ver cuando voy a subir ya tengo un par de vídeos para la semana que viene y ya las tengo así como que en mi mente pero nada nos vemos pronto con otro vídeo aquí en mi canal outspoken artistry y buena gente nos vemos luego un feliz año nuevo bye